Pancho Dicen que era muy chiquito y dicen que era muy matón A los cuatro años sabía montar, tocar la guitarra y hasta domar Se emborrachaba con pura mezcla, también el tabaco podía mascar Pancho, Pancho López, valiente como un león Pancho, Pancho López, valiente como un león A los seis años se enamoró, llegó a los siete y después se casó Lo que tenía que pasar pasó, a los ocho años papá resultó Pancho, Pancho López, valiente como un león Pancho, Pancho López, valiente como un león Y aquí la historia se terminó, porque a los nueve Panchito murió Y el consejo de la historia es, no vivas la vida con tanta rapidez Pancho, Pancho López, valiente como un ciclón Pancho, Pancho López, valiente como un león Pancho, Pancho López, chiquito pero matón